Tanto para hablar Empezar con un suspiro, un programa, ¿qué me contás? Esto en la tele no pasa, eh Estoy aprendiendo a estar bien cuando estoy mal ¡Ay, qué adulto! Como ahora Sí, bueno Porque ayer no tomé jugo, ni el domingo, ni ayer, ni hoy tomé jugo de apio Ok Y ahí yo me hundiría en la depresión y diría, bueno, ya fue todo Y estoy aprendiendo a decir, no, tranca, bro, andá, compré el apio y lo tomás mañana No tenés por qué tomarlo en la mañana tampoco Sí, 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 es en ayunas Es en ayunas, ok Eso es lo que tiene el jugo de apio, es un bondi que pasa una vez por día Ok, se dice en ayunas capaz ¡Sí, voy en ayunas! Pero no puedo, tengo que ir a buscar la juguera Redefinamos el ayunas O puedo quedarme en ayunas hasta las 5 de la tarde y ahí darle ¿Qué pasa hacer ayunas? Termina no siendo sano Y viste que cuando no te pasa, cuando es como, cuando el ayunas es natural, es natural, no te jode Pero ir a sacarte sangre o esas cosas de ayunas Ahora hay una moda, digamos todo ¿Qué moda? De no comer por 12 horas y comer después lo que quieras las otras 12 Me estás jodiendo que es una dieta entre comillas No, es una recontra dieta que está en todos lados en Instagram y yo estoy bastante en desacuerdo Joda, no me llegó Bueno, a mí ya me recomiendan apps de eso Tipo la app que te dice cuándo dejar de comer y cuándo arrancar de comer Es como que, y también están las nutricionistas que lo avalan y bueno, todo un flash Supuestamente es como que bueno, hacer 12 horas creo de ayunas todos los días Y las otras 12 horas, comes lo que quieras ¿La dieta líquida o no? No, la dieta líquida Eso de tomar ¿La dieta líquida? No, esta es la dieta de ayuno Igual para, lo empiezo a, vamos a destruirlo un poquito Si vos cenás a las 9 de la noche Sí Y desayunás, no, es que si cenás a las 9 de la noche No desayunás a las 9, no dejas de comer hasta las 9 de la mañana No dejas de comer hasta las 9 de la mañana No, no, no No, es difícil Pero bueno, tiene una base, es medio terraplanista Ok Como que tiene una explicación que te resierra Sí Pero que creo que no tiene mucho sustento Que es bueno, es verdad, si yo no como nada por 12 horas Sí, te creo si me decís que se me va todo lo que comí Porque solamente tomé Para mí no, no sé Bueno, hay mucha gente que se la cree Pero comés todo, lo que quieras, digamos Estoy seguro que hay gente de otro lado diciendo No, Santi, está diciendo lo malo, yo lo sé perfecto 11 40 41 9 6 6 0 Escuchame Tenés algo para contar, pero no sabés si sacarlo ahora Querés que te haga una pregunta clave o algo No sé si vamos a hablar del tema o no Eso, eso, sí Yo me dormí 10 y media Eso es lo que tengo para decir No estoy haciendo ninguna dieta Pero me dormí 10 y media Yo estaba en otra Y me llegó un mensaje Una persona y me dijo ¿Estás viendo? Opa Así, de la nada me dice ¿Estás viendo? Y le pongo No Contame Y ahí tu motivo de que no tengo tele Para que cuando te digan Estás viendo vos no vayas a la tele Exacto Se cierra el círculo Sin embargo Ok Lo suben todo a YouTube Ok Me gusta no decir de que estamos hablando Pero no, nadie sabe Eh Lo suben a YouTube ¿Hablaron de vos? No, no, no Nadie te nombró No, no No era tu día No creo que ninguno sea Hoy No creo No Ok Hay un audio ¿Qué dice el audio? Títulos Les quiero decir que se llama Ayuna Intermitente Y es para Eso, eso, eso Lograr que al principio la energía que usas en el día Sea la grasa acumulada que tenés Y ayuda a que Principalmente a que puedas lograr el déficit calórico al final del día ¿Se entiende el flash? Sí No, no, no No escuchaste y estás subestimándolo nada más No, lo estoy googleando para 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 llenarme de información ¿Pero entendiste la lógica o no? La ilógica la entendí La lógica La ilógica la entendí La lógica La ilógica No, claramente no Bueno, si querés adelgazar No, no sé Se vende como pan caliente esa teoría ¿Querés adelgazar? Me das fiaca Te lo cuento Te lo digo así ¿Querés adelgazar? Me das fiaca Bueno Me das fiaca tu vida Me das fiaca a vos Me das fiaca a tu manera de ver la comida En este momento de la vida ¿Querés comer medialuna? Comete dos en vez de tres Dieta Dieta de la vida Así la llamo yo Me podría haber comido tres No lo hice Bueno, pero No todos tienen tu vida No Hay gente, por ejemplo Que quiere ser deportista No le sirve comer dos en vez de tres Le sirve no comer ninguna Y aparte comer almendras Replanteate ese deporte Que te pide un peso determinado Claro No, no, no No, no Porque lo estás llegando todo al lado De tipo las modelos Y la gente que le exigen No, no Hay gente que quiere comer mejor Y que en Instagram se encuentra con estas pelotudas No, bueno Pero el deportista que quiere comer mejor Come cosas con el huevo Lo hace raro Y listo No hace un ayuno intermitente Porque sabe perfecto que no puede ir a entrenar ayunado Depende Tenés gente que no es deportista Que quiere ser deportista Que tiene 16 años Y que se encuentra con esto Y piensa que es mucho mejor Paula Paretto en Instagram Ahí tiene que ir Bueno, claro No son de Paula Paretto La gente que sabe todo Esto Obviamente engancha a gente que no sabe nada Que dice Che Tiene lógica Si es verdad Si cuando me levanto ¿De dónde saca la energía el cuerpo? De la grasa que tengo ayer En vez de lo que le voy a dar ahora ¿Pero de cuándo? ¿Pero qué? ¿En una clase de biología? ¿Te lo explicaron? La verdad es que no Es un invento Yo dije Es muy terraplanista Es muy terraplanista Pareciera lógico Pero te lo dice alguien Que ni siquiera es médico ¿Entendés? Claro Pero bueno Ahí está, mirá Paulita Nunca me voy a cansar de ver a Paula Paretto Después de 12 horas de no comer Ahí está Paula Dice Hago esto y me como lo que quiero Igual Chicos Un dato para la vida Yo no doy consejos Pero este se los regalo igual O sea, los cobro Nunca la dieta Si hay una parte que es Y después come lo que quieras Ya está mal ¿Entendés? Gracias, amigo Ahí es cuando te enterás Que está mal hecha No cierra Como la sal No existe La sal que le saca la grasa A la pizza Con doble jugaceta No pasa eso Y aparte Le pones sal Y no te hace mal Es raro Y aparte Lo usa gente de 50 años Que son tarados Que hicieron en esta vida No, bueno Porque viste que La gente de 50, 60 y 70 años Tomó mucha pastilla Para dieta y todo eso Reduce Fat, fat Sí, entre otras Tipo Susana Y todo su mundo Nada que ver con nadie Y absolutamente todo que ver con todo Todo que ver con todo Esto me lo contó en primera persona Una gran locutora Que es Claudia Claudia Fasolo La locutora de Susana Básicamente Y ella me contaba Cómo en su época Las cosas eran de otra forma Al punto de que La papa Era hacer dietas De pastillas Nada que ver Nada que ver Qué freaks de mierda Son todos los gente de los 90 Qué freaks Pobres Son unos freaks Sí, nuestros papás Básicamente Nuestros viejos Son nuestros viejos La dieta de las pastillas La dieta de las pastillas Una amiga una vez Hizo una dieta de pastillas En el baño directamente Era un laxante Disfrazado de dieta de pastillas Lastimado le quedó el ano Perdón Y pero Dios, eh Dios No se puede creer No se puede creer No se, por ahí venía muy de la era De volver al futuro Las pastillitas Les parecía que era realmente El futuro y lo que estaba bien No se Por ahí nos pasa a nosotros también Si, no se Por ahí con la tecnología Flasheamos como que Es cada vez avanzar más Más, más y más Y en un punto no va Y nuestros hijos Se van a la mierda en este momento Era mucho ya Es que hay una apología A la flacura muy, muy, muy loca También, ¿no? Uh Bueno Eso, eh No lo vi No vi nada No sé nada Qué garrón conocer a esa persona Que es flaca Sí Y vos decís Bueno, hay gente Que es flaca y es flaca, boludo Ya está No, no Tampoco la vamos a castigar Porque Y después la conociste Y te das cuenta Que tiene más mambo Que no come Tremendo Decís, no No Viste la típica De la influencer Que hace como que Come una hamburguesa Y no la come Y después se come una uva Lo he visto en vivo Claro, yo nunca lo vi en vivo Entonces parecía Medio lo mismo Medio como que Me lo contás Me da lógico Pero nunca lo vi Eso es medio un mito Cuando lo vi fue como No, no, no Verlo es muy loco He visto influencers tipo Muffin Llega Muffin Agradecimiento en stories Qué rico Muchas gracias A estos Muffin Buenísimos Terminás la story Nunca mordiste Época pre-Covid Te estoy diciendo Y lo volvés a poner En el lugar de los Muffins Porque siempre hay alguien Que se lo va a querer comer Al rededor Pero aparte En el frente tuyo Lo hacían Sí Eso es lo más loco Es caretear Porque vos te haces El que hay Esperá que escribo la story Y abandoná Nunca lo mordiste Pero ese macarrón Todo lo que O sea Come ese macarrón Come ese macarrón Y no jodas Ahora, qué difícil también Qué difícil Privarte, privarte, privarte Privarte, privarte 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 si todo el tiempo Te están llegando cosas Es más jodido todavía Tremendo Yo me paso Y digo Voy a arrancar a comer bien O sea antes Te llevo unos Muffin Con mousse de chocolate Bueno, arrancaré Se cancela Se cancela Se cancela Se cancela Unos Muffin Con una mousse en el medio Y decís Qué complicado Llevártelo hasta la boca Y dejarlo El otro día Nada que ver con nada Y absolutamente todo Que ver con todo Agarré el almuerzo De Mirta De la falsa Mirta Juanita Viale Sí Que estaba con Ángel de Grito Con Polino Ay, y con una deportista Que salvaba la mesa Que ahora no me acuerdo el nombre Es una mina Que fue a los Juegos Olímpicos Muy grosa Y hablaba mucho del peso Y ella era una mina Muy grandota Mucho más grandota Que la media Básicamente Y cuando se pusieron A hablar de los cuerpos Tuvo como una forma De abordarlo Y decir Chicos, yo no consigo talla A mí Siempre me dio vergüenza Mi cuerpo Y después Fue muy loco Cómo la conversación Derivó en Y ustedes comen chocolate De postre Ay, yo me privo Ay Yo trato de no comprar Para no tentarme Y yo decía Como qué delgada línea Ja, justo Divide Qué fina línea Qué fina línea Divide también Como estas charlas De la parte de la dieta El universo de la dieta Es muy loco El universo del Falso cuidarse También A ver Ya de base Nos tenemos que cuidar Sí, sí Yo digo eso Ya de base Nos tenemos que cuidar Ahí es donde te hacen El truco Porque vos de base Tenés que cuidarte Turbio cuidarse Es lo que hablábamos ayer De la jauría Como a vos Al pibe de base Le gustó la pie Porque le la trae Y después con eso Te cagaron todo Entonces De base vos tenés que cuidarte Y tener una buena alimentación Sí De ahí bueno Qué es bueno Y lo bueno y malo Depende del objetivo Entendés también Entonces La gente Que yo soy uno igual Los que te cuidás comiendo Pero nunca te haces un chequeo Y cómo sabes lo que tenés que comer Si no tenés ningún chequeo hecho Claro Te cuidás por un tema estético En realidad Entonces Pero te hacen el truco Porque de base Vos te vas a cuidar ¿Entendés? Entonces hay una línea Como Sí Fina No sé cuál diría que decir Muy Muy fina Muy viste Entre Angosta ¿Por qué nos cuidás? Que también es lo que pasa cuando En los debates que vemos Sobre Va Le ha justo vi uno ayer Entre Cinta Fernández Y Mer Ay no me acuerdo el nombre Lo sigo en Instagram Bueno Entre Por toda la etapa de caras Y El look Maldicho Plus size Sí De la hija de Máxima Y qué sé yo Sí Claro Y cuando Hasta es raro Que puedan discutir Que lo que decía Mer o Mar Era eso Sí Cintia con ella ¿Entendés? O sea Pero Cintia dice No, no A mí también me afecta El tema de los cuerpos perfectos Y es como Ay qué bronca Porque En un punto sí O te afecta y afectás a otra gente Con tu afectada Claro Obvio que vos también te afecta No vamos a decir A todos nos afecta Pero Tenemos que diferenciar Que no estamos en el mismo Flash ¿Entendés? No, y aparte del discurso O sea, ya lo llevo para un lado Del amor propio Que es como un poco El discurso de comer bien Ponele, ¿no? El amor propio Y esto lo leí en el libro De Tamara Tenem Aunque si pueden lo leen En el anteúltimo libro Que sacó No, el de cuentos En el de No sé qué coger Algo así se llama Ella habla de que El amor propio Tiene como una doble Una doble cara También Que es como Entonces Estar bien Depende de mí Y si estoy mal También es mi culpa Porque si comer bien Depende de vos Si comes mal Vas a estar haciendo vos Algo mal Es como una buena forma También de castigarse Constantemente Obvio El concepto de amor propio Online Mami Habló muy bien de esto En los últimos días Y a raíz de varias publicaciones Que se hicieron Y la vamos a tener En los próximos días A Online Mami No hablando de amor propio Precisamente Sino de algo Muy interesante Que está ocurriendo Pero No voy a decir nada Directamente así No voy a decir nada Me sirve Sí A ver qué tendrán para decir Yo creo que los guardias De seguridad Hacen esa dieta Hace tiempo Por ejemplo Yo trabajo de guardia De seguridad Y a veces Llego a las 7 O desayuno De mi casa Llego a las 7 de la mañana De laburo Vuelvo Salgo a las 19 Hasta que llego a mi casa Y recién ceno Y como demasiado Yo soy flaco Y siempre hice lo mismo Porque en el día Que yo tomo unos mates Puede ser Pero Hay guardias Donde no tenés Cómo cocinar No tenés Para qué llevarte comida Porque no sé A menos comer frío Entonces Pasás 12 horas Sin comer Que hay muchos que lo hacen A lo sumo Tomar mate Volvés y comes todo Y yo en Masín Mantengo flaco Pero Tampoco no sé si es sano Me dio risa Que fue como La dieta del guardia De golpe La dieta de los guardias De seguridad La dieta de los guardias De seguridad Me dejó pensando Obvio Porque es un puesto Que no podés dejar Porque uno diría No, cualquier persona Que trabaje 12 horas Por ahí le puede pasar lo mismo Pero es cierto que Ser seguridad Es como un puesto Que si lo abandonás No, no, no podés No podés Yo era amigo de uno Que siempre que iba a comprar algo Me pedía que lo compre Claro Siempre Siempre, siempre, siempre Y por un momento Fui medio el El pedidos Ja De mi barrio Porque aparte había uno En cada esquina A mí me da cosa Entonces ya ha sido una compra Y una repartija Y me acuerdo mucho también Esto le da gusto Le va a servir como de inspiracional A nuestro amigo Que mandó el audio El de la garita De la casa de Tevez Mira vos Tenía como una Como doble Era como un loft Containercillo Era como Era como casi un container Sí Que te daban ganas de De entrar La verdad que estaba buenísimo La cabina de Alta garita era La garita es un lugar Al que tiene como su magia Para mí Yo me imagino La garita es un baño químico Con dos ventanas Y sin inodoro Ustedes se dan cuenta de eso No Bueno sepaslo Me lo había imaginado Mucho más romántico Me lo asco ahora Es un baño químico Sin inodoro Con dos ventanas No para mí la garita Es un lindo lugar Para apropiarse Yo siento que decoraría Por dentro muy bien Una garita Te llevas la radio Un banderín Una foto Sofiteamos Gracias yo también Para ahora Me gustó el concepto De la garita Igual en el mejor De los casos No sé si es el mejor De los casos Pero Exacto Gracias Está el seguridad O la seguridad de la garita Y está también El de puerta Otro rubro Otro sindicato Otro sindicato Y también está El que cuida la obra Qué miedo El cuida obras ¿Cómo se llama? Tiene un nombre Nochero me salió Bueno también El que cuida el cementerio Sereno Nochero sereno El que cuida el cementerio No eso es re miedo Una vez yo vi a que me cuida el cementerio ¿Cómo? Una vez me encaró El que cuida el cementerio Y me dijo Chicos Estamos cerrando No Yo le dije Ahora cuando me escondo Media hora en una tumba Y después a la noche salgo A robar cuerpos Ay no Qué miedo En Chacarita Qué imponente el cementerio De Chacarita Tremendo Tremendo Hay tanta gente Muerta Pero como que A la vuelta de casa Como que lo sentís Sí Sí Yo chico Chico de Barrio Norte Ya sabés Sí Yo acostumbré más a Al cementerio Que es pasto Que parece como un campo Ok ¿Entendés? Pero hay una parte pasto En la mitad de Chaca Sí, sí Es muy grande Es muy 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 grande Hay otra parte Hay una parte catacumba Re catacumba Sí, la parte pasto Igual es como que Estás en la mitad de la ciudad Aparte ¿Hay algo más morbo Igual que ir a A la parte De donde están Donde están Las cremaciones Y O las tumbas Esas como que están en Yo me lo recorrí ¿No se llama? Sí, que están como unos Cajoncitos Nicho grande Hoy Dami es mi diccionario Nichos O por lo menos Tiene la muerte muy cercana Ah, el nicho La palabra nicho Viene de ahí Sí, nicho, tito No, mentira Pará, me acuerdo Cuando fui Había olor Porque estaba La chimenea prendida No Chimenea muy Hitler ¿No? Chimenea Perdón Hay tanto para hablar Y en Chacarita ¿Este es en Chacarita? No Cuando vas a cremar A alguien en Chacarita Es una imagen Tan patética Nunca me pasó Porque es un Vos pones el ataúd Como en una En una Viste en el supermercado Cuando vos llevas las cosas En la cinta En la cinta del supermercado Pero Vieja Sí De repente Se abre una puertita Todo llora Bla, bla, bla Chau, chau, chau Abuelo, chau, abuelo Y de repente Se mete En el horno En el horno Pero vos La visual que tenés del horno Es la puertita Se abrió una virgen en el fondo ¿Qué me contás? Eh, qué feo Ahí fue el abuelo Qué feo Hay una virgen en el fondo Sí Y es una micro puertita Que se abre Para que entre el ataúd Lamento la imagen Que le regalé A todos los que alguna vez Cremaron a alguien en Chacarita ¿Está Gardela ahí? Mirá Carlitos Mirá Carlitos La de Carolina y la de Cerati ¿Están juntos? Igual el cementerio Es muy morbo, ¿no? Como a mí me pasa Que quiero ir y leer Cada cosita Cada chapita Y lloro Te da muerte Te da muerte Y si ves de un bebé Pero si ponés los otros No voy a entrar en el bebé El memorial es así, ¿no? Es verde ¿Puedes fijarte si es? Es que quien fue a hacer un video Así al memorial A ver Porque es verde O Jardín de Paz Ah, el Jardín de Paz fui también Sí, es súper verde No ves nada En realidad Tenés que como que Están todas las lápidas Apoyadas en el piso Claro No está el resting piece Exacto La lápida ahí paradita Si vos parado lo que ves Es casi como un campo Como un campo verde Y generalmente Cuando se muere alguien ahí Que es todos los días Así que mi teoría Se va a caer Es un lindo día de sol Mirá Así que hoy debe haber muerto alguien Hoy debe haber muerto alguien Es verdad Qué recuerdos Fíjense en el cementerio Sí, sí, sí Por eso Ahí no te da muerte ¿Entendés? Mirá No sé si jugué Parcela, sector Lapacho 36 mil pesos contado Primera apertura ¿Cuál sería la primera apertura? Cuando muere La primera apertura La primera apertura El cielo Ah, no, pero para La primera apertura De pozo será Sí Y segunda apertura Por si hay que hacer pericias Claro Ni idea Ya está seguro, ¿no? Que se murió Porque después te la cobro Si la tengo que sacar Qué turbio Sí, puede ser Y mantenerlo Bueno, ni entreme ¿Qué? Ah Va a ser carísimo Mantenerlo Tremendo Qué feo ir un entierro, amigo Una amiga me dijo Que quiere cremar al viejo Mirá Fue de años Le dije Es un símbolo Es algo simbólico Mi hijo no, es porquita Ok Ya está, vamos Chao Dejemos de pagar La parcela del viejo Es que sí Debe ser carísimo Boludo Carísimo Es lo peor Bueno, querés que entremos En la clásica charla De donde te gustaría Que te entierren No te cremen A mí me gustaría A mí me gustaría que me chocolateen ¿Que te chocolateen? Ay, pero no, no, no Era un chiste de otro canal De hace un montón de tiempo ¿Querés que pongas ese chiste En tu lápida? No, gracias Bueno, tal vez sí Pero pará Porque ya veo que querés Mi abuela dice Vamos a tirar el polvo Era la pregunta ¿Qué más primero? ¿Qué más primero? Y la sofuca La cara dura del barrio Claramente Dale sofica Contundente agarrada Contundente agarrada De los restos de mi abuelo A mano A mano Así, pum Agarro huesito Todo Viste, agarrás de todo Pasa de todo Cartilaguito ¿Pero por qué agarrás con la mano? ¿Tirás el frasco y la bosta? No, porque había que tirar Un puñado cada uno Ay, abuela Abuela te quiero mucho Si estás escuchando Abuela Se tira el puñado Un día de viento Se tira para allá el puñado Y así como uno lo tira El puñado Volvió a la cara de todos Y aparte era Mi abuela pasando un re mal momento Y nosotros también En un punto Pero bueno Queríamos morir de la risa Te encontraron un sentido Después comiendo El abuelo era jodón El abuelo era jodón Dice que uno quiere Quiere sentir que está ahí todavía El abuelo hubiera hecho eso ¿Pasó o no? ¿Era jodón el abuelo? ¡Eh! Sí pasó que cuando murió Estaba internado por una operación Y terminó muriendo Y tipo volvimos a la casa A llorar su muerte Que lo loco era Que murió un día Que faltaban dos horas Para que sea el cumple de dos primos Entonces era como De una situación triste Íbamos a pasar sí o sí A bueno, un cumple Y entonces Había dos champanes en la heladera Y se generó el mito De que él los dejó Para que brindemos su muerte Yo después en el torre de mi vieja Fuimos a comer y era como Había unas hamburguesas Y no me acuerdo Pero todo es como Lo único chido no hay tomate Y a mamá no le gustaba el tomate Así que seguramente Es mamá sacando el tomate de la cocina No, no creo que Si entendés Bueno, a veces pasa Si pudiese mamá hacer algo Vais a sacar el tomate De la cocina Donde vamos a ir a comer después Ella dijo nunca más tomate Y lo mismo también Es cuando en el entierro Cuando lo entierran El pura generalmente Es si el día está soleado El cielo está contento Porque lo recibe Y si llueve La tierra está triste Porque se va Somos boludos ¿Entendés? O sea Grecia hace 3000 años Boludo Con la interpretación boluda Del clima y la muerte Habrá que ver Y me gustaría que Del sur de nuestro país Nos cuenten ¿Qué dicen si nieva? Muy buena ¿Frio el corazón de tu madre? Ah, no, no, no ¿Qué querés decir? ¿Qué dicen cuando entierran? ¿Pero aquí se entierran en la nieve? No Pero si después se derrite Está la vieja ahí, boludo Yo recuerdo ir al cementerio Con mi tía y mi hermana Y mi hermana me lleva A ver esos ataúdes Que están como descubiertos Y muchas veces en huesos Y que miedo Tipo Te quedas traumado Desde chico Básicamente No, chicos No, chicos Cuando pasas Determinado tiempo De la muerte Tipo, no sé 15, 20 años El cajón se vuelve Hasta acá Y se vuelve a abrir Para corroborar Como que siga el muerto Y esté todo en orden Tipo Lo hicieron con mi abuelo 36 lucas Sale ese momento Porque decía primera Ahí va, ahí está la segunda Qué insoportable Después de 15 años Hola Santiago Tu mamá está muerta Sí, ya sé Querés ver La verdad que no Está chequeado Tengo una imagen La acabamos de ver Después de 15 años enterrada Y te cobramos 36 lucas ¿Qué? No No Pero para Otra pregunta Para alguien que sepa de leyes ¿Es ilegal? Cementerio público Tirarme al río Es ilegal Ya sé Pero No, no Cortarlo en pedazos Mini Pimer Bolsa Ziploc Pum, pum, pum ¿Y a tu casa? ¿Es ilegal de verdad? No, vos podés agarrar la ceniza Y quedarla en tu casa Pero no El tema es que tengo que pagar La mini Pimer Yo la tengo No, porque es en cementerio público Ah, lo creman públicamente Claro Sí, sí, obviamente Encuente la gente La hoguera Vamos porque Entiendan que Nosotros empezamos hablando De el ayuno intermitente Un guardia de seguridad Pará, pará, pará Pará, pará Quiero hablar de algo El sereno Ahí va ¿Entendés que hay una persona Que es mi persona preferida De la gente De la loche Que toma apuntes De generación perdida Y los tuitea? Todo el programa Tres horas de apuntes ¿Dónde? En Twitter, pará A ver si hoy lo está Pobre Pobre porque el programa de hoy Hay para tomar apuntes Y no van A lo loco Treinta minutos Cintia se llama Tipo Nunca nadie me cayó Mejor en toda mi vida Que ella Mientras tanto te cuento Los cementerios Parques son aburridos Y muy de cheto Cementerio central De Montevideo Frente a mi casa Dice Diego Y nos muestra Un cementerio tremendo ¿Qué más para ver acá? Necesito ¿Dónde está la chica De los apuntes? Ah, lo compartí yo Ah, yo me voy a agarrar el cementerio Que está al lado del Sauden ¿Cómo se llama? Ni en pedo No sé Que está al lado del coso de Páez Vilaró Que es como del coso blanco Un coso blanco así Rarísimo Que a mí chicos me dijeron que era el cementerio para perros ¿Qué? Porque tiene como un coso raro adentro Como un castillo blanco rarísimo Y no sé Me dijeron que era el cementerio de perros Y después no Era el cementerio pero no de perros Sin 666 Arroba Sin con Y 666 Se ganó mi corazón Soy su fan Sin con Y y con C Con Y y con C, sí Sin de Cintia Sí, pero bueno Y 666 tipo El Diablo Tipo El Diablo La marca del Diablo Y toma apuntes A ver si hoy está tomando Ni una menos Ni una menos sin Empezamos hablando De la ayuda independiente Un guardia de seguridad Acá estoy Acá, empieza acá Empieza acá Relatando la loya 28 del 7 ¿Te digo lo que pasó hasta ahora? Sí Estoy aprendiendo a estar bien Cuando estoy mal, Santiago Señor Arrancando arriba hoy Cancelemos las modas alimenticias Por favor, gracias No, Santiago Dietas de Instagram, no Nunca la dieta Si hay una parte que dice Después come lo que quieras Está mal, Santiago Claro, man Es por ahí Es como que ya Toma apuntes y acota La amo Está bien Vos y tu dislexia Santu, lo pongo lit Porque todos te entendemos Hay una apología de la flacura Que es muy loca Sofisca la reina Lo bueno y malo Depende del objetivo también Te cuidás Pero no te haces ningún chequeo Te estás cuidando Por estética al final Santiago Amo estas conversaciones Me estás citando Me estás citando Me estás retando No entiendo Ah, no Te estás citando Te estás citando Claro, claro Amo estas Bueno, ella dice A mí me entró Las cenizas en la cara De mi abuelo Sofie dice Tiró un puñado de cenizas Del abuelo Y el viento se lo trajo A la cara Empezamos hablando Del ayuno intermitente Un guardia de seguridad Ay, ya me duele la panza Ahí quedó sin Porque claro Se choqueó Bueno 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 No estaba viendo Estaba leyendo Beboteando con Sofisca Y bueno, chics A Instagram es lo único Que para ese día Era importarlo Hoy canta Lizardo Digámoslo Aparece en pantalla Sí Ayer es No lo cuidaron En esa captura Ah, no lo cuidaron Mucho en esa captura Ayer cantó Lola Lucas Carmen Y Jay Jay Mamón Bien Ya venimos Dale